El secretario general del PSOE ha asegurado que la conferencia política ha servido para poner en común todas las acciones que los distintos candidatos autonómicos socialistas están llevando a cabo en las regiones y para poner sobre la mesa que son ellos la única alternativa real a la derecha. Tener muy claro que somos la alternativa real y la única fuerza de lucha contra la derecha. Frente a quienes ahora nos quieren sacar del tablero, nosotros reivindicamos nuestro valor por nuestra historia, por el trabajo que hemos desarrollado, como única oposición, como única opción entre los gobiernos, las políticas y la ideología de la derecha en nuestro país. Carraca ha destacado la importancia de los dos objetivos marcados en esta cita. La puesta en marcha del plan de garantía más 45 con el fin de favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que superen esta edad y de otro lado el plan de rehabilitación urbana sostenible fundamental ha asegurado en una ciudad como Ceuta. Y en una ciudad como la nuestra, como Ceuta, con un parque de viviendas de los más envejecidos del país, ese plan de rehabilitación urbana y de regeneración de nuestros entornos urbanos de manera sostenible nos parece una magnífica idea y además nos parece una urgencia en nuestra ciudad. El líder de los socialistas ha insistido en que para cambiar la ciudad es necesario cambiar de gobierno y que para ello solo hace falta un último trámite, las elecciones. Y si pensamos que necesitamos un gobierno transparente, un gobierno que devuelva la honestidad a la gestión pública, nos falta el último trámite. Y ese es el de las elecciones, el de mayo. Ese es el último trámite para poder hacer efectivo ese cambio por el que todos estamos peleando, por el que todos estamos soñando. Carraca ha asegurado que su partido aspira a todo en esta cita electoral. Y frente a los que dicen que aspiran a conseguir un escaño, entrar en la asamblea, frente a quienes aspiran a poder influir en el gobierno, nosotros aspiramos a todo. Porque solo desde el gobierno vamos a poder cambiar las cosas. Y ha afirmado que la legislatura ya está finalizada porque el Ejecutivo no va a hacer en estos meses nada de lo que no haya hecho hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.